Deja de comerte esa dona, por eso es que estás gordo No, no digas que estás reteniendo, estás gordo porque te comes la dona ¡Suéltala, dona! ¡Suéltala! ¡Suéltala, dona! ¡No te la comas! Camina, aunque sea 20 minutos al día, 15 minutos al día Agarra una escalera en vez de un ascensor, igual no hay luz ¡Rebaja! Ok, vamos, desconecta el router ¡Espera! ¡No, no! Son 8 segundos ¡Esperate! ¡Conéctalo! ¿Tienes señal? ¿Tienes señal? ¡No! ¡Debola porque me has pagado! ¡Anda a pagar eso! Medita, medita, siente, siente el espíritu ¡Ponte espiritual! ¡Ponte espiritual! ¡Siente! ¡Siente que eres un alma! ¡Se parte del universo! ¡Aaah!